Esperado por casi toda la plantilla o 99% de la plantilla. Es un acierto en todos los aspectos. Si el gobierno ve que tenemos que municipalizar, pues nosotros no vamos a poner un objeto o objeción ninguna. Nosotros, con el convenio en la mano, que nos lleven donde quieran. Aplauso generalizado de los sindicatos a la municipalización del servicio de limpieza. Todos han apoyado la gestión pública del mismo, excepto UNT. ¿Por qué cambia de una empresa privada? Cambia lo que es la municipalización. Cuando el señor presidente dice que vamos a pasar con todos nuestros derechos y todo, y aunque se municipalice como si siguiese siendo una empresa privada, los trabajadores no tienen nada que perder. El representante sindical de unos 45 trabajadores se ha mostrado escéptico ante las mejoras que conllevará la municipalización del servicio. Sobre todo para los contratados de fin de semana. Personas de fin de semana, que actualmente con la empresa Traces, en temporada alta se les estaba dando unas ampliaciones. Y después, aparte de los eventos y eso, se les daban unos días todo eso. Lo que me preocupa es si eso, cuando se municipalice, va a seguir estando. Supuestamente yo creo que no, porque supuestamente en prensa ha salido ya y demás, que tanto la empresa de Traces, Brigadas Verde y Obimase van a apoyar lo que es el servicio de limpieza de la ciudad, habiendo más bardeo, habiendo más barrio y todo eso. Entonces, claro, supuestamente no va a haber ninguna ampliación, porque con estas personas que ya están a 35 horas, el coste es cero para el ayuntamiento. Tampoco confía en el ahorro de más de 300.000 euros, que según la memoria va a suponer la gestión pública de la limpieza diaria. Se ha filtrado del convenio que tenemos nosotros ahora previsto, que estamos haciendo unos borradores, alguien ha filtrado de que vamos a pedir lo que es también la tarjeta de médico privado. Y incluso el señor presidente dice también que sí, que hay algunas empresas y todo eso, que ya la tiene y todo eso y que lo ve bien y todo eso. Yo le pregunto que si también paga eso, también se siga ahorrando 310.000 euros. ¿A quién queremos engañar, por Dios? De esta forma ha expresado su postura el representante de UNT, que considera que tendría que haber habido una asamblea con los trabajadores antes de tomar decisiones sobre las alegaciones que se vayan a interponer al texto que estará publicado durante 30 días, de momento se están estudiando. El resto de compañeros, que también siguen analizando el documento a través de sus servicios jurídicos, en general lo aprueban. Lo estamos viendo todo claro y además estamos con las puertas abiertas cada vez que vamos a preguntar algo al gobierno actual. Alguna corrección en el tema de algún plus y tal y cual, pero lo hablamos directamente con el consejero y como está dentro del presupuesto, es simplemente moverlo de sitio. Son temas, digamos, burocráticos. Además han hablado de la negociación del convenio que se está llevando a cabo actualmente con la empresa Trace.